Ahí se escucha Nelson Javier Déjame decirte que la calidad va por dentro Y por eso desde hoy Iniciamos con el loco y no carnú Por todos los sectores populares de Santiago y el país Pero es que a cada lugar de eso Yo me movilizo en un vehículo de Julián Auto Import ¿Por qué? Porque es el que tiene la mayor facilidad Es donde te vende lo que tú necesitas No lo que te quieran vender Y lo más importante es lo que nos gusta a nosotros Los dominicanos Con lo que tengas en los bolsillos Se lo tiras ahí en el escritorio a Julián Y seguro vas a salir como hice yo De Julián Auto Import Y vas a salir montado Eso es Julián Auto Import En la Bartolomé Colón Esquina Sabana Larga Está Spaguetisimus Todas las pastas Lo que nunca imaginaste que se podía hacer Con una receta de pastas La tenemos en Spaguetisimus Bartolomé Colón Esquina Sabana Larga En la estación Edge Y entonces yo estoy en este momento En la calle 10 del Ciro Y usted sabe que esto es barrio Esto es alegría Esto es sabor Esto es navidad ¿Dónde está la bulla muchachos? Ah lo tenía ahí Entonces Estoy aquí con Estoy aquí con Doña Altagracia Que así como el carnú Así como el carnú También el sabor Lo lleva por dentro ¿Cómo está usted Doña Altagracia? Estamos muy bien Gracias a Dios Aquí marchándola bien Y gozando con el carnú Ah mire ¿Y desde qué hora está usted haciendo ese locrio? Ah desde las 8 de la noche Pero ya está Si quiere venir a comer Está todo rico aquí Antes de mostrarle a la gente Ese sazón Ese sabor de carnú Que está ahí ¿Dónde está el Tiger? Que va a hablar de lo de Del carnaval Rápido, rápido Que ya estamos en diciembre Y ya estamos hablando del carnaval aquí ¿Qué es eso? No, no, no Desde marzo estamos hablando del carnaval ¿De más para atrás? Sí ¿Qué es lo que hay? Dime ¿Qué es lo que se mueve? No, nosotros somos un grupo de carnaval De lechones De aquí de Ciroelito Somos de aquí De la calle 10 Trabajamos el año entero en el carnaval Entonces ya está todo ready Está casi ready Sí Para el año que viene Nada más faltan los cheles Sí El dinerito Bien Entonces atención Que tengo un artista al final Nelson Javier Y a toda la gente Que si no tengo retorno Tú sabes por qué ¿Verdad? Ok Entonces vamos a destapar aquí Lo que la gente va a ver en sus casas Es el sabor de carnú Con usted lo mezcla Guisado Con usted lo mezcla Con cualquier producto Y en esta ocasión Con este arrocito Que está como a mí me gusta Ni apartado Ni grañado Como decimos nosotros aquí los dominicanos Y dame el cucharón De por Dios Trégame el cucharón Y el plato de una vez No porque Esto es así Mire Empócame ahí Juan Tomás Lo que la gente está mirando en sus pantallas Es el sabor Y la calidad de carnú Porque el sabor Carnú lo tiene por dentro Y entonces nosotros Le vamos a dar para adentro Entonces A ese A ese locro que está aquí Si tú quieres participar con nosotros Entra al hashtag El locro carnú En los barrios ¿Verdad? Te entras a El El íntegrante Buenas noches Entonces como Yo estoy Enciendolo carnú Vamos a echar bien carnú Porque no es arru No es arru Es carnú Exactamente Entonces carlú Tengo un limoncito ahí doña Para mí Ahí Ya Entonces Atención Esto que estamos mirando aquí Ven acá Manda el que quiero mandar saludo a alguien Y dígame Que tan fácil es cocinar con carnú Muchos saludos aquí El cigualito De parte de Altagracia Este El carnú Es una cosa muy rica El que quiera venir a hacerlo Nada más tiene que venir Al de Altagracia Que Altagracia lo hace Bien Pero que lo traiga Porque Altagracia Esto no se lo va a comprar Claro Que traiga El limoncito Si el limoncito De hecho Todo Que yo Todo Que no hago Con limoncito Lo que es Lo que es Lo que es Sabroso Eso es navidad Esa es alegría Esa es sabor Mire Ven acá Dota La artista ¿Dónde se me fue? Pero como se va a estar cambiando Ah por una vaina El pasado El corporal Se me fue Bueno Por nada Entonces Yo quiero que usted Venga acá Venga para acá Para que la vean Para que la vean Esta gente Si tan tímida Esta gente Si tan tímida Ella va a venir O no Corre 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 Ya me voy Casey Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ve acá Ven Mira Esta artista Que tengo aquí Del Cibrelito Que la conocemos Todos Morita De Santiago ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y cuál es el swing? ¿Cuál es el cuadre? Ay mi amor Que me estoy preparando Déjame decirte lo siguiente Wilson No soy materialista No me siento muy dura Tampoco soy insuperable Pero soy La patana ¿La qué? ¿Cómo dice ese tema? No suena la vaina Pues eso es la vaina A la hora de la obra Nunca suena Coño No sonona Aprovecha ahí ¿Qué es esto? Qué vaina No sonó lo que es Suelta eso La capela La capela Ven Bótame eso pa' allá Bótame eso pa' allá La capela La capela La capela El tema dice así Me dicen la patana No sé por qué será Mi cuerpo de guitarra Todos quieren tocar Cuando voy por la calle Se me quedan mirando Y a mis espaldas Van comentando Ey Las mujeres se sofocan Los tigueres me ven Y se muerden la boca ¿Cómo? No pues Señora vamos a dar La bullita a ella La bullita a ella Y así con el tigueraje Despedimos en el día de hoy Despedimos en el día de hoy El locro Carnu Que inició en la calle 10 del Ciudad Lito Para que llevemos El locro Carnu Hasta tu casa Hasta tu sector Solamente comunícate Con el programa Buenas noches Alinear producciones Hasta el universo Y a través del Instagram Buenas noches TV Buenas noches Permiso ya Que te voy a saltar Gracias